Beneficios del batido de avena y fresa. La combinación de frutas con semillas puede ser una buena opción para el desayuno. Existe una gran variedad de batidos que aportan los nutrientes necesarios para empezar el día. En esta ocasión te contaremos acerca de los beneficios del licuado de fresa con avena. El licuado de fresa con avena es una de las bebidas más nutritivas. Esta bebida aporta beneficios para la salud, ayuda a bajar el nivel de colesterol malo en la sangre, mejorar la circulación, ayuda a prevenir la inflamación de las hemorroides, aporta brillo al cabello y fortalece los huesos. Prepare este rico licuado de fresa con avena y aproveche los beneficios que nos aporta, algunos de ellos son, esta bebida es deliciosa y nutritiva. Nos provee mucha vitamina C, fortalece las defensas, es energético, ideal para tomar antes de ir a trabajar o a la escuela, ya que le ayudará a desempeñar sus tareas cotidianas en óptimas condiciones. Ayuda a bajar el colesterol malo de la sangre, cuida la salud del corazón, el licuado de fresa con avena sirve para mejorar la circulación, su consumo ayuda a prevenir hemorroides, combate y previene el estreñimiento, cuida y mejora el aspecto del pelo y la piel y fortalece los huesos.